Como si tú eres blanco de objetos y hostilamentos, podría darse un cajón. Pero si le puedo asegurarme que no es política. Y que está absolutamente prohibido hacer actos de obligamiento a nadie. No hay pueblo en el mundo más valido y más capaz de decir lo que piensan. ¡Liberta! 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 ¡Riberta! ¡Vale! Gracias.